¡Suéltale, chamaco! Panamania 97 Para Manuelito, la empresa D-Day Impresionante Omar Rojas Que baile la cabina Al viento del sabor Paña, 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 paña Impresionante Tira nada más, manuelonas Esto es la faña Y como decía Mancita Rojas ¡Sagüe! ¡Llegó el show! Panamania 97 ¡Malditos mapas de naciones! ¡Inicio! Panamania 97 Para algunos misos hijos Chamacos aquí El globo Benito Bardock Y les vamos a hablar a los chamacos que ellos salen ¡Lon, Etenis, Pistolas y juga! Panamania Eastern Panamania W Punch Pancia norte Pania, panamia, 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 panamia Pan, 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 panamia 97 Y que baile la cabina Pa' allá o pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Pan, 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 pan 97 Como te quedo loco, pa' la longa Y ya me loco Sonido Pa' allá, 97 Chicos, vamos, chicos, vamos Chicos, vamos, chicos, vamos Esta noche Comanete yo Mi suegra Pa' la hermosa gallina Siempre A los que pelusos El famoso caramelo Y el pulgoso Y ven a la valla Carlos y Monse guerreros Míralo a la valla Cienfra Pan, 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 pan Pan, pan, pan Noventa y siete Y ya Siempre con la valla Para negro pilo pa' pechitas Para el vivo pa' chito La valla de 646 poniente Y la nada más Todos los coños negros Esa noche Mi compadre Posse Te van a matar Posse Y la valla de 67 Pan, 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 pan Esa noche Llegó el osito Mi compadre Bruto Y la valla ya en esta Bienvenidos hoy Agustín, chamando Locos a Pablo Xochitl Mi compadre Llofe El precioso Pan Y como decía Marcita Rojas Llegó el show Sacue Pan, 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 pan Ah, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Noventa y siete Y el amor no Me entusen Siempre con la valla Para chinos de la TP Y tiene caso En estos chinos de la TP Siempre con la valla Y dice, famosos, esa noche, mi compadre les gusta, y su amor luna, y su hermosa luna, la banda burla, y no la llena en el cielo, chicharrín y pieles flor Y el famoso, famosos, famosos, y el famoso, famosos, 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 famosos Como en los viejos tiempos Tocando la paña Y se lloran del sabor Tan amigos Y de ganes Y el famoso mancha Y tori Y se lloran esto Y pegó la paña Para viejos amor Vanessa La mala champúrpania Chimomín y Braya Los bellos once La mala Romero Vargas Para la pequeña Daniela Y la bella Y hermosas dulcecitas Amores chiquilamos Carito Siempre con la paña Para chiquilamos Amores chiquilamos Y los niños desde el chica Los famosos Chicos para los chicos Chicos para los chicos Y como decíamos En esta Y en la otra vida Me los llamo En mi corazón Pan, 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 pan Noventa y siete Todos los amos del sabor Echame mi hermosa Mi hermosa Y como siempre con la paña Para el can y el moce Los guerreros blues Para el moño Miniduti por la pizza de Aparicio Pistola al pari Ese galán Siempre con la paña Chomín o de Aparicio Siempre con la paña Míralo de Aparicio Míralo de Aparicio Para Micaela Pania, pan, 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 pan voc Míralo de Aparicio Noventa y siete Míralo de Aparicio Como en los viejos tiempos PAN PANро Pamья 97 La bella Jazz Y su amor en plomo Que retumbe En vida de sabó PANIO PANIO Siempre Impresionante PANIA Esa noche Campomita, cholula Calvulita Hoy quiero saludar a un gran amigo, el famoso Manolongas y toda la empresa de eBay. La empresa que está iluminando al mundo. Saludos esta noche, para quien esta noche, de hermosa viaje, su amor la bestia, todos los duendes en plus. Y que venga el show, Tania y Disho. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. An loyalty, de sus compañeros y son a la empresa de eBay. En la mafia, la compañía, Disho. El famoso raspado Para dulce juárez El boludo de Tlaxcalancito Siempre Manía 97 Siempre con la manía El pollo de Israel El famoso pollito Y chamaco costalino Y nero sacanete Siempre manía Impresionante Y la hermosa Kimberly Nerviosa, nerviosa Manía 97 Manía Para Toda la matibanda de aparicio Para Mario Oliver y yo Para Samuel de Rivera Para John el Nueva York Felices Dieciséis añitos Impresionante Con el voto de estos 213 Guajopulco Llegó la manía Impresionante Y llegó un show Manía Manía Noventa y siete Ok Innovación Emmanuel Como siempre con la ruta Y hermanito Fabi, que chulas dulces, todos los chocos jugosos, el ingeniero Calcio, ingeniero Cristian, que chulo trabajo Llegó esta noche, mi chamaco rupi sabroso, como siempre con la faña, todo el staff técnico, sonido pirata Y milla, de congreso chacharri, con la banda de Tascara Chico, doble S, doble S, doble S, doble S Mi compadre Rubio, mi amor gomocito, pita corazones, para siempre esa que ese mamá, pero de chico, sin amores Para los villas natalí, para el chico, riendo, brome, gano y lucha Impresionante Ánimo señores, año 97, para los famosos Chicos guanos, chicos guanos, chicos guanos, chicos guanos Se está llevando la noche, mi chamaco Para mi compadre, el famoso Chavo Banda, y todos sus amores, el Paquito Junior, Chavito Banda, pita corazones, y todos los chavos de aparicio Mi compadre Pelón, un año 13, y se me dio una faña, y dice, báilale Pelón, un abrazo, Aña Para Lili, sonido de la tele, los corteos sonido de la tele, impresionante Que nos saco maña, maña Canaritos del barrio, a la bosta y el madrufo El cornejo mono, el cordón y el caribas Para yo, el bombe, el pillo y el sobrino La mala, el artefacto Siape con los maña Anonisa se va Pañuelas de Siave Sonido Antiguanes de sabor Activo Siave de Siave Organización de inseparables Mi chamaco Cholito Poderoso Impresionante Sonido Fania noventa y cien